Ya viene la temporada de Taxes del 2023 y tienes la oportunidad de utilizar ese dinero para darle inicial y comprar tu casa por tu familia y hacer realidad el sueño americano. En Welty Reality estamos comprometidos para ayudarte, para orientarte, para que utilices ese dinero y lo inviertas. Yo quiero que camines conmigo. Esta casa modelo que se encuentra en el área de Groffland es un área fantástica. Voy a abrir por aquí un poquito el lente. Esta es una casa de un nivel de cuatro habitaciones en una comunidad preciosísima. Esta casa cuenta con más de 1,800 pies y tiene cuatro habitaciones y dos baños. Y lo mejor de todo es que te vamos a ayudar con 15,000 dólares de ayuda para tus gastos de cierre. Te voy a decir el precio de esta casa y de las casas que tenemos aquí en el área de Groffland. La de tres habitaciones y dos baños. Una vez que avancemos en el video, ya vimos una de las habitaciones y vimos el baño que comparten. Esta sería la segunda habitación. Es un video de recorrido como que si usted estuviese aquí conmigo caminando la casa, viendo la casa. Y yo lo que quiero es orientarlo, ayudarlo a hacer realidad el sueño americano. Porque usted tiene la oportunidad de utilizar ese dinero de los taxes para dar la inicial y de esa manera comprar su casa. Ya vimos la tercera habitación. Esta área que está acá es la del laundry, o sea, la lavadora y la secadora. Es un cuarto especial. Y quiero que veas esta casa en su concepto abierto. Es un open concept, cocina integrada con la sala, con el comedor. Bien organizado, moderno, para que usted y su familia vivan en los Estados Unidos y hagan realidad el sueño americano. Casas de este tipo, de tres habitaciones y dos baños, tenemos disponibles en esta comunidad, en el área de Groffland. Es un área fantástica. Está a escasos minutos del Thor Pine. Y adicionalmente, esta área es un área preciosa porque ofrece colinas. O sea, las casas están dispuestas en colinas. Vamos a abrir por aquí el pantry. Para que ustedes vean lo espacioso que es el área de la alacena. Seguimos por aquí. Como que si usted estuviese caminando la casa conmigo, viendo cada rincón de la casa. Y sobre todo la cocina, porque sé que es un área súper importante. Vean este mesón de granito, súper gigante, con el lavaplato on their mouth. Por aquí vemos el lavaplato automático y los gabinetes. Y ahora vamos a la sala detallando cada pedacito de la casa. Ya estamos por aquí, en el área de televisión, donde está el sofá. Vamos a ver la casa desde esta perspectiva. Recordándoles que estamos en Groffland, en la Florida Central. En un área preciosa que ofrece casas con precios asequibles para que usted haga realidad el sueño americano. Ya estamos ingresando a la habitación principal. Súper gigante. Eso es una cama king con dos mesas de noche. Vemos la habitación desde esta perspectiva. Me voy a mover por acá, para que la puedan ver también desde por aquí. Con mejor luz, que entra a través de la ventana. Observan el tamaño de la habitación. Cama king, dos mesas de noche y sobra espacio. Vamos ahora al baño de la habitación master. Su doble sink. El área del shower. Espaciosísimo. Por aquí un closet para que guarden toallas, sábanas. Nos venimos por acá. Y ahora vemos el walk-in closet. También súper amplio. Observen que es un walk-in closet muy amplio. Esto es una casa súper espaciosa y es una de las más vendidas. Les acabo de presentar una casa modelo que tenemos en el área de Groveland. Un área preciosa, dispuestas en colinas. Las casas son bellísimas porque la topografía de Groveland es muy linda. Estas casas comienzan para la de tres habitaciones y de dos baños, con un precio aproximado de $365,000. Otra ventaja que tienen estas casas es que están dando $15,000 de ayuda para sus gastos de cierre. Yo quiero que usted utilice el dinero de sus taxes para dar la inicial. Estamos a punto de hacer los taxes. Ya vamos a comenzar. Utilice ese dinero inteligentemente, inviértalo y compre su casa por su familia. ¿Usted quiere más información? Comuníquese con nosotros aquí en Guelphi Realty al 321-9700-2024 y que Dios me lo bendiga y que tenga un próspero año 2023. Amén.